¡Sian bienvenidos! ¿Cómo están? Soy Diego Moya. En esta ocasión, si habían visto anteriores videos como cuando el carrete no te deja dormir, ¿se habían fijado que cuando el personaje estaba mirando televisión se ve cosas de vida real? Bueno, el tema en realidad es que si tuviste alguno de estos televisores... Sí, son bien antiguos y son en blanco y negro. Y creo que tuviste la idea loca de poner ese televisor en blanco y negro a color, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad no se puede, pero estaría demasiado cool. Pero si quieren lograr esto, solo necesitan su celular y la aplicación gratuita King Master Studio, que está disponible para Android y iOS. Yo en la descripción te voy a dejar un paquete con televisores con estos colores para que puedas elegir tu color favorito. Si tú ves que en los títulos de las fotos ves que hay un círculo y un cuadrado de color, el círculo quiere decir el color de la tele y el cuadrado quiere decir el color de la pantalla. Bueno, muchachos, y para realizar esto vamos a tener que instalar en nuestro Android o iOS la aplicación gratuita King Master Studio. Y para hacer el nuevo proyecto tenemos que ir a este botoncito, presionar el tamaño 1, 1. Ahora nos vamos a imágenes y escogemos un color sólido. Lo que pasa es que no vamos a escoger la tele porque en los medios King Master Studio no puede usar Chroma Key con los medios. Así que para esto necesitamos irnos a las capas, los medios y ahora sí vamos a irnos a la carpeta televisores. Y yo voy a escoger el televisor naranja, que es mi color favorito. Una vez hecho esto, ahora sí nos vamos a la duración. Qué dura el color. Ahora nos vamos a ir a Chroma Key y activarlo. Miren, pero yo creo que lo voy a dejar por ahí. Bueno, ahora vamos a escoger nuestro video. Yo les recomiendo que sea uno de 30 fotogramas por segundo y que sea de tamaño 4 tercios. Bueno, hoy nos vamos a capas, medios y para que sepan si es el video correcto, pues vamos a buscar el video. Mantener presionado el video. Y de esa manera pueden comprobar que el video tiene los fotogramas por segundo necesarios. Bueno, en realidad aquí dice 29, pero en 4 tercios. Lo vamos a insertar. Miren, ahora ajustamos el tamaño de la tele y ahí, por ahí está bien. Ahora nos vamos a los tres puntitos y enviar al fondo. Miren. Ahí va. ¿Cacharon? Está muy cool. Sí, funcionó por fin. Yo les dije que podríamos poner el televisor a color, pero digitalmente. Ahora nos vamos a este botoncito. Lo vamos a exportar. Yo creo que en 720p para que no ocupe tanto espacio. Le damos a exportar. Bueno, ojalá que este video les haya gustado. Chao, chaito, cuídense mucho.